Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Cross Pelayo con Cal OES. Estamos aquí en el Centro de Operaciones del Estado, donde continuamos los esfuerzos para asegurar que los californianos estén seguros durante esta ola de calor. Gracias por sus esfuerzos. Ayer no se presentaron apagones del sistema eléctrico, pero no hay que bajar la guardia porque hoy entramos en la peor parte de esta ola de calor y las demandas en el sistema eléctrico alcanzan cifras muy altas. Antes de las 4, es importante que tu casa esté fresca. Usa el aire acondicionado si lo tienes. Puedes usar otros electrodomésticos y asegura que cargues tus dispositivos importantes. Después de las 4, si tienes aire acondicionado, ponlo a 78 grados si tu salud permite. No uses electrodomésticos y apaga luces innecesarias. Con este calor extremo, también tenemos un alto riesgo de incendios forestales. En CalOES tenemos recursos contra incendios como camiones de bomberos y empleados por todo el estado para responder a y apagar incendios rápidamente. Para ver una lista de centros de enfriamiento y otros recursos, visite caloes.ca.gov y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!